Hola, yo soy Arquerosas y os voy a enseñar cómo montar barco de cubo. Aquí tenemos la empujadura, tenemos las palas, por aquí tenemos la cuerda y aquí tenemos los tornillos. Así que, ¡vamos a ello! Esta pala que tiene dos números, sabemos que va a ir abajo. Y la vamos a encajar con esto, con esto, y luego con el tornillo. Hay que aplicarlo bien, pero la vamos a hacer grupos. Lo ponemos así. Cuando ya lo ponemos, ajustamos bien, pero no se. Muy grupos. Y lo mismo haremos con la cámara. Y ahora vamos a enseñar cómo tensarlo. Sí, en una cuerda tensadora. Como podéis ver, la cuerda tiene un lazo grande y uno pequeño. El que más grande irá en la pala de arriba. Entonces, este irá aquí y el otro irá en la pala de abajo. Yo siempre los voy a empezar. ¿Así? Sí. 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 Sí.